¿Qué haces, boludo? ¿Cómo estás? Un adjetivo me cayó acá, sí. ¿Qué tal, Jorge? Próxima estación, Caracas. Mirá cuando el sub te diga eso. Che, escuché una cosa. ¿Ustedes cobran en pesos? Por supuesto. Bueno, avisa y te paso el teléfono de Martín Tetás para que te asesore. ¿Te está licuando, boludo? Claramente. Te iban a llenar la heladera y te están llenando la licuadora. Sí. ¿Viste? Ahora, ¿se acuerdan del escándalo que hacíamos los periodistas cuando el año pasado, antes de las PASO, el dólar estaba a 46 mangos? Hoy con esa guita no te compras ni un yogur, boludo, ¿me entendés? Dentro de poco compras el yogur, va a ser de cheto, ligar. La risa. ¿Me entendés? Es así. Igual es algo muy loco porque hoy lo vi a Alberto gritando y... Nada, está como medio extraviado, ¿viste? Está con el tema de la meritocracia, la meritocracia, la meritocracia. Y, claro, ¿qué mérito hizo este tipo para llegar a ser presidente? Ay, pues es una defensa argumental sobre sí mismo, en definitiva. O sea, el mérito de cambiar, porque cuando no era presidente, se la pasaba en TN hablando mal de Cristina, ¿me entendés? O sea, lo bueno de Alberto es que cuando deja de ser presidente, lo podemos contratar de gerente de TN, boludo. Bueno, sin anestesia, Jorge, muchas gracias, ¿eh? Fuck you. Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.